...es que tenemos una... a ver, se integra en nuestra conversación el ex-diputado y también el ex-presidente de la democracia cristiana durante la campaña de diputado de Sebastián Sitchel. Un segundito, Juan Carlos La Torre está con nosotros esta mañana aquí en Contigo en la Mañana. Juan Carlos La Torre, estamos hablando aquí, ¿cómo está? Gracias por conversar con nosotros. Respecto a la relación dinero y política. Y estamos hablando de la ley de pesca y del financiamiento de las pesqueras, que ya se ha comprobado en el caso de Orpiz, por ejemplo, y cómo digitaron muchas veces la elaboración de la ley de pesca. Y en este caso, en el caso de Orpiz, que es el caso probado y ya condenado, a cambio también de pagos de dinero, lo que se llama soborno y cohecho correspondiente. A ver, usted como presidente de la democracia cristiana, ex-presidente, ex-diputado, ¿usted puede garantizar que otros personeros de la democracia cristiana no han recibido aportes de las pesqueras? Hay dos tipos de aporte, el aporte legal en su momento, que hoy día no se permite, y el aporte que es por fuera de lo que se registra ante el CERVEL. ¿Cuál ha sido el aporte legal, al menos, y la relación en ese sentido de la ADC con las pesqueras? Perdón, primero quisiera manifestarte, Montserrat, que me parece inusitada tu pregunta, porque la verdad es que no entiendo por qué ustedes hacen referencia a una investigación que afectó a determinadas personas, que ustedes las nombran, ninguna de las cuales es democracia cristiana, y hoy día yo tengo que responder respecto de si a lo mejor pudo haber ocurrido que también hubiera habido financiamiento ilegal... No, lo estoy preguntando al financiamiento ilegal de Juan Carlos. No, es que escucha, Montserrat, yo he escuchado, es que perdóname, yo te ruego que me regales un par de minutos, porque yo fui invitado por ustedes a las nueve de la mañana, mira la hora que es, estaba escuchando el foro igual que ustedes, con una diferencia, que durante todo ese rato yo escuchaba como Julio César, que tiene claramente opiniones que son contrarias a la democracia cristiana y lo manifiesta reiteradamente, en forma muy liviana mi opinión, pero yo escuché como ustedes hacían cargo. ¿Usted diría que soy anti-DC? Y me parece, escúcheme, escúcheme Julio César, usted tiene mucho más tribuna que yo, y lo tiene todos los días, yo no. Si usted me invita a mí, a un programa a las nueve de la mañana... Usted ha participado en política como treinta años, Juan Carlos. Sí, hoy día ha tenido poder, no te digo una, ha tenido poder en este país. Mire, Julio César, yo a usted lo respeto, se lo he dicho varias veces. Estoy simplemente refiriéndome a las opiniones que usted ha entregado. Y yo tengo la impresión de que va más allá de lo que corresponde a una persona que tiene tribuna y modera un programa todos los días en la televisión. Y me permito decírselo directamente, en su cara. No estoy buscando otro procedimiento. Y me parece que la historia de la democracia cristiana en Chile es suficientemente clara como para sentirnos muchos de ellos honrados de ser democracia cristiana. Y le debo decir que incluso, en el caso de Montserrat, ella sabe que también está muy cerca de la historia democracia cristiana porque su padre fue uno de los grandes democracia cristianos que tuvimos. Entonces, no me parece justo que en un programa de esta naturaleza, por una situación coyuntural, se aproveche de enlodar toda una historia. Veamos los puntos concretos en los cuales ustedes quieren que yo pueda participar. Me hacen la pregunta y yo la responderé. ¿Usted me desmiente que hay instituciones públicas que por años fueron contadas por la democracia cristiana? ¿Usted me lo desmiente? Porque yo no opino. Yo hablo en base a lo que he visto, investigado y reporteado. Todo el mundo te ha escuchado desde hace un rato atrás. No necesito reproducirlo. Pero, obviamente que hay temas en los cuales yo estoy dispuesto a dar una opinión y responder. Pero no a que vengan a encararme respecto de situaciones que no corresponden. Porque aquí, cuando se hace alusión a procesos que tuvieron lugar producto de un financiamiento inadecuado a la política, ese es un proceso que tiene personas a las cuales fueron afectadas por esta situación. Y que, además, pagaron un costo, un costo personal. Hay partidos que han pagado también un costo político por eso. Pero de allí, a aceptar que tú, en forma muy suelta, empieces a hablar de esto y de lo otro, generando una imagen que me parece a mí, ofende a una parte importante de nuestro país. Juan Carlos, no estoy ofendiendo a nadie. ¿Usted me miente que había sectores, instituciones del aparato público optados por la democracia cristiana? Por ejemplo, el INDAP. Durante muchos años, durante muchos años, durante los gobiernos de la concertación, hubo, efectivamente, en el INDAP, directores que, por su trayectoria, muchos de ellos destacados ingenieros agrónomos, profesionales muy destacados de nuestro país. Podríamos hacer una lista de ellos. Don Juan Carlos, hay una investigación en el Congreso que se llama la Caja Negra del INDAP. Una investigación en el Congreso Nacional. No, perdóname, yo no sé, si tú tienes antecedentes como para decir livianamente la Caja Negra. Bueno, yo no me parece razonable, Julio César, la forma en que tú argumentas. ¿Cómo no le parece razonable? Este señor, estoy hablando en base a una investigación del Congreso. Juan Carlos, estoy hablando en base... El Congreso determinó, ¿no es cierto?, que el INDAP estaba cooptado por un partido político donde habían platas negras que se usaban para financiar a los políticos y no para dar la plata a los agricultores. Eso era fácil. Mira, el juicio que tiene el mundo campesino y la agricultura familiar campesina... ¿Soy un mentiroso yo? ...respecto del rol de la democracia cristiana. Perdón, ¿me puedo hablar o no? El juicio político que tiene el mundo campesino respecto del rol de la democracia cristiana no está reflejado en lo que tú acabas de decir. Yo creo que si hay un partido que efectivamente vinculó su historia a la reivindicación del hombre del campo con múltiples iniciativas que van desde la sindicalización del mundo campesino, la reforma agraria y una serie de procesos que... Y por eso le terminaron robando la plata al hombre del campo. Por todo lo bueno que hicieron en muchos años le terminaron robando la plata. Es que... ¿Pero de qué robo hablas? O sea, tú realmente tienes una boquita bastante suelta. Pero es una investigación que hay en el Congreso... Si tú quieres hacer una acusación... Escúchame una cosa. Si tú quieres hacer una acusación, hazla. No me invites a mí al programa para escuchar acusaciones que son muy irresponsables. Pero si hay una investigación en el Congreso Nacional... Además, no creo que sea tu papel. Escúchame. Ha sido tu canal el que ha iniciado una investigación a través de un periodista que responsablemente bajo su firma denunció lo que había en los papeles de la rendición de cuenta del ex candidato Sebastián Iglesias en esa época, candidato de la democracia cristiana. Cuando él responde y dice que responda de esto de la democracia cristiana, a ello digo, no señor. Eso no nos corresponde responder a nosotros porque eso es parte de su financiamiento complementario al que el partido en su oportunidad le entregó. porque lo nuestro está todo a través del CERVEL, a través de fondos obtenidos legalmente. Y eso ha quedado claro. Pero resulta que esa investigación ha sido utilizada por otros, y perdóname que te incluyan, Chellos, para armar una cosa que no tiene nada que ver con el tema original, que fue además producto de una investigación de un periodista atacado de tu canal o de vuestro canal. Entonces, a mí me parece, querido Julio César, que no me parece razonable. Si ustedes están hablando con el señor fiscal o exfiscal, no sé la situación actual de él, Emiliano Arias, me parece que es justo que aborden el tema. Él es una persona responsable, que podrán llegar antecedentes respecto a los cuales la opinión pública puede formarse un juicio. Pero difícilmente él va a responder de las acusaciones que tú haces a cada rato en tu intervención. Y respecto a las cuales también, me parece a mí, debiera haber... A usted le molesta que yo me atreva a decir lo que nadie se atreve a decir. Que por mucho tiempo estaba cooptado en las instituciones públicas. A usted le molesta eso. Le molesta porque usted vivió en un país donde se ocultaba la gente así. Ese reportaje del INDAP, por eso la concertación me echó de mi puesto de director de la Nación. Domingo, me echó, por decir la verdad. Perdóname, Julio César. Me echó, señor. O sea, ¿me estás diciendo que tú estás respirando por la herida? No, señor, me echó. No, no estoy respirando por la herida porque lo viví, porque lo oí. Porque usted pertenece a una generación que le gustaba el contubernio por atrás y sacar a la gente que decía la verdad. Perdóname, ahora me está haciendo una acusación a mí. Le gustaba la cocina. ¿Me está haciendo una acusación a mí? No, pues... Mira, Julio César. Primero que nada, yo no he vivido en un país al que tú haces referencia porque yo, durante el periodo de 17 años que duró la dictadura en nuestro país, fui uno de los que luchó por el retorno democrático y eso me costó incluso la cárcel. Y me siento honrado de haber estado entre aquellos que construyeron nuevamente un país democrático. Durante el periodo de reconstrucción de la democracia se pueden haber cometido errores. Pero, Juan Carlos... Pero los errores y la responsabilidad, me puedes escuchar, son personales. Pero, Juan Carlos, ¿por qué en vez de decir tenemos un problema en el INDAP, reparémoslo, que las platas lleguen a los campesinos, ¿por qué echan a los periodistas que denuncien eso? Pero, escúchame una cosa, ¿de dónde sacan los del INDAP, por favor? O sea, tú realmente refleja sistemáticamente una disposición actual. Tú tienes una postura política que yo respeto. Tú fuiste uno de los que apoyó a la gente, entiendo, de la lista del pueblo. No, ¿qué tiene que ver la lista del pueblo conmigo? Pero no aproveches tu tribuna. No aproveches tu tribuna actual. Apoyar a los independientes. No tengo nada que ir con la lista del pueblo. Ni siquiera sé quiénes son. Bueno, pero yo te digo una cosa, Julio César. Yo personalmente pensé que si a mí me estaban invitando a un programa, era para hablar, poder argumentar respecto del futuro del país, respecto de las cosas que se han hecho bien, las que se han hecho mal y cómo podemos mejorarlas, pero no para escuchar la monserga de una persona que sistemáticamente ataca a la democracia cristiana. No me parece razonable, no me parece justo. Tú eres un personaje muy destacado en los medios televisivos y no creo que sea razonable que permanentemente haga estos alcances y que nadie te pueda responder. Bueno, yo también... Lamento el numerito, pero yo no estoy entre los que se quedan callados. Bueno, acá hay también un aspecto que yo no quiero dejar pasar, Juan Carlos, que es la alusión que ha hecho a mi padre. Efectivamente, y eso no es... Y por eso lo admiro, mi padre, que en paz descanse, que fue militante de la ADC, no hasta sus últimos días, por cierto. Eso, la verdad, que me llama mucho la atención que usted lo use como argumento para cuestionar o para dudar de que yo como periodista tengo una independencia y esa, por cierto, que está puesta a prueba aunque mi padre haya sido demócrita cristiana. Entonces, el argumento, se lo digo la verdad con respeto, aquí, su argumento demuestra que de alguna manera hay defensas corporativas o intenciones de defensa corporativa de decirme a mí que estoy atacando a la ADC y eso, que mi padre fue democracia cristiana. Claro que mi independencia periodística me exige, me exige que yo sea independiente a que, por ejemplo, mi padre fue militante de la democracia cristiana. Pero además, lamentablemente, Juan Carlos, mi padre se desencantó mucho de la democracia cristiana y se desencantó mucho de la democracia cristiana, no voy a entrar en detalles, por justamente, y quizás es una revelación que puede ser dura hacerla por televisión, no sé si, pero muchas veces se desencantó y su desencanto final de la democracia cristiana fue porque justamente él era un hombre técnico, especialista en el tema de recursos humanos y cuando los cargos se dio cuenta que se transformaban en cargos políticos y no pudo desplegar lo que él sabía en técnica, tuvo, se desencantó y tuvo que desistir de ello. Entonces, me llama mucho la atención que usted, de alguna manera, actúe en la lógica de la fronda, en este caso, de la fronda democracia cristiana, señalándome que yo debo, de alguna manera, guardar ciertas formas y guardar ciertos dichos respecto a la ADC porque mi padre lo fue. Reitero, mi padre lo fue. ¿Me permite una casa? Lo hizo con mucha ilusión durante muchos años, pero eso, la verdad, que no tiene nada que ver con mi comportamiento profesional que exige independencia y hacerse las preguntas y hacer las preguntas necesarias para que este país sea mejor. la verdad es que yo creo que la democracia cristiana efectivamente tuvo reformas que fueron fundamentales, la sindicalización campesina fue fundamental, los comienzos de la reforma agraria fueron fundamentales y esos efectivamente se iniciaron y fueron desarrollados por el gobierno de Eduardo Frei. Pero también hay que hacer un mea culpa como democracia cristiana que muchas veces han estado involucrados en casos o de corrupción o de operaciones políticas y que muchas veces la lógica de la política chilena es que ciertas instituciones del Estado son de ciertos partidos políticos y eso es lo que nosotros no queremos que siga pasando o sea al final es eso no queremos incendiar el país lo que queremos es que este país sea mejor. ¿Puedo opinar? ¿Puedo dar una opinión? Sí. Mira Monserrat yo estoy en chanqueños demócratas cristianos que entraron al partido a los 16 años en mi caso desde luego conocí a tu padre y si hice una alusión a él fue porque lo admiré porque lo conocí personalmente y creo que es uno de los grandes forjadores de una historia una historia que merece respeto y que no se puede simplemente desprestigiar sin la posibilidad de responder muchas veces los alcances que se hacen por hechos puntuales que tengan que ver con la historia de los últimos años o la historia presente es esa única razón por la que he hecho la alusión porque es la historia de la democracia cristiana la que se ve muchas veces estigmatizada por el error que puedan cometer algunas personas y cuando yo soy invitado a este programa temprano a las 9 aproximadamente para iniciar y estoy hasta las 9 y media escuchando los alcances que ustedes están haciendo y particularmente Julio César al que me referió en particular respecto de que él hace alcance incluso acusaciones sistemáticas como algo habitual en su en sus programas y yo creo que solamente déjame terminar una cosa perdón yo te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo porque yo me veo en la incapacidad de responder es que yo no creo Juan Carlos en el respeto que usted está diciendo es decir yo creo que porque la DC hizo grandes cosas yo como periodista debo debo cuestionar preguntar e indagar todos esos errores eso no lo ha puesto en tela de juicio porque usted me está diciendo a la DC por lo que hizo hay que guardarle el respeto puede ser pero la función que yo tengo ahora es cuestionar el poder además cuando hay casos evidentes Juan Carlos donde efectivamente hay estamos viendo nuestro deber es la transparencia nuestro deber es que la ciudadanía mi deber no es con la democracia cristiana escucha Monserrat si me permite por favor los casos evidentes yo lo he dicho recién y en eso no tengo ninguna diferencia de lo que acabas de decir lo que yo he dicho es que los casos que han sido materia de denuncia o procesamiento son los que hicieron que en definitiva nuestro país se caracterara sustancialmente lo que es el financiamiento de la política que hoy día es muy distinto que hoy día tiene reglas que no tenía hace 10 o 15 años esto no significa desconocer lo que puede haber ocurrido y nosotros cuando asumimos una responsabilidad y es lo que yo he hecho como uno de los que ha tenido una responsabilidad política durante años por lo menos como presidente de la democracia cristiana durante el periodo en que Sebastián Sichel era candidato o fue candidato yo me he limitado a centrar que durante ese periodo a mí me parece que uno tiene que puntualizar no hubo financiamiento a la democracia cristiana a través de los seguimientos que no estuvieran regulados por el servicio electoral ese es el punto y todo el resto de los temas para mí es imposible no tengo el tiempo ni soy parte de un programa como el que ustedes tienen como para abordar cada uno de los puntos a los cuales ha hecho referencia Julio César muchos de los cuales evidentemente tienen algún fundamento como probablemente pero otros requieren una explicación requieren una explicación mayor mire señor Latorre aquí lo que hablamos con la Monse de las 9 a las 9.40 y nos tomamos unos minutos es para decir que hay instituciones de Estado que han sido cooptadas por partidos políticos algunos por la ADC ¿por qué pusimos el tema de la ADC? no porque nos levantamos y pensamos en la ADC sino porque el señor Iglesias en ese momento era ADC el señor Acevedo era ADC y por eso hablamos de la ADC y porque venía una historia usted lo sabe muy bien de la familia Saldívar con las pesqueras bueno la verdad es que empezamos a hablar de eso de que habían partidos que habían cooptado hablamos del partido radical en gendarmería y podemos seguir hablando de otro en otros partidos y usted empezó esta entrevista muy molesto por eso entonces yo le pregunté solamente si usted negaba que habían reparticiones del Estado cooptadas por partidos usted dice que sí yo digo que no y por eso le di el ejemplo del INDAP en eso estamos no veo que sea tan grave ni nada yo perdón yo no dije yo no te discutí ese punto es que usted cree que le estamos desprestigiando la deshistórica estamos hablando de que hay partidos que por mucho tiempo costaron intervenciones permíteme es que si usted no cree oye te estoy dando una opinión Curto César te estoy dando una opinión así como tú tienes alguna yo tengo otra que yo no estaba opinando simplemente yo no estaba opinando el caso del INDAP que le doy es un caso que está en el Congreso Nacional no tú hablaste yo te puedo reproducir bueno todas las cosas quedan grabadas así que se puede ver todo lo que tú dijiste pero no quiero seguir dándome vuelta en el punto yo ya he marcado mi opinión me parece que en esto hay que ser por lo menos más cuidadoso sobre todo cuando uno tiene la tribuna todos los días hay mucha gente que se siente ofendida hoy día Juan Carlos tenemos la tribuna ¿sabe para qué? para que el estándar suba el estándar que antes no había porque antes cuando se decían estas cosas los periodistas los echaban los sacaban de sus cargos aquí es completo señor Latorre cuando denunciamos las cosas del INDAP no se echaban como perros escúchame escúchame una cosa Julio César yo te he dicho es segunda oportunidad hoy día no nos echa bueno hasta esta hora escúchame tenemos una entrevista Julio César en la que por segunda vez tú recuerdas el momento en que tuviste una dificultad en la nación ¿por qué yo tengo que responder ¿sabe porque se lo comento? además no la conozco Juan Carlos no la conozco Juan Carlos ¿sabe? pero si fue una noticia nacional fue una noticia nacional perdón escúchame hicieron desaparecer un equipo periodístico lo pulverizaron y la opinión pública hizo que el reportaje lo tuvieran que emitir tuviera que salir escrito el día martes el domingo ese reportaje después ese reportaje después fue una investigación en el congreso y todo lo que decía ese reportaje era verdad según la investigación del congreso nacional no se lo estoy poniendo un caso por ese por el reportaje estoy diciéndole porque lo que denunciaba el reportaje era como estaba cooptado el INDAP por la democracia cristiana sí pero escúchame la cosa yo 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 te estoy haciendo referencia a que tú eres el que hace permanentemente referencia a una situación personal que tú viviste que yo en detalle no la conozco es la verdad no la conozco en detalle para mí ha sido una novedad estimado Juan Carlos contarle esta situación es constatar el hecho que le estoy diciendo por qué lo digo porque lo conozco porque porque nosotros lo denunciamos como periodistas y lo que estamos hablando con la Monse no es contra la ADC estábamos hablando de que los partidos políticos como la ADC también incluía tenían cooptadas ciertas instituciones públicas y usted me pidió que le diera un ejemplo le di un ejemplo hay muchos más Juan Carlos y usted lo sabe hay muchos más pero hay muchas pillerías más que se hacen en virtud como las jubilaciones con las horas extras el último mes hay muchas cosas más Juan Carlos una pregunta a ver estábamos recién leyendo la nota de la tercera respecto a la Junaed usted lo que dice entonces que hay instituciones del Estado que no estaban coteadas políticamente usted finalmente la Junaed o por ejemplo en su momento el Sename tuvo sucesivamente en sus cargos directivos a militantes de la ADC entonces la pregunta es en algunos periodos en algunos periodos claro entonces en algunos periodos el hecho de que el director de alguno de esos servicios la directora haya sido una persona democrática cristiana no es algo que tenga que afectar a esa institución por favor o sea veamos las personas una individualmente veamos su currículo la historia que tienen en este caso particular se ha concentrado la atención en lo que ha pasado o no pasó en la Junaed ese es un caso específico yo lo único que quiero agregar a lo que ustedes han dicho que Cristóbal Acevedo que fue el fiscal o actuó como fiscal más o menos en esa institución después de dejar el cargo fue candidato de la democracia cristiana diputado vale decir él no tuvo un conflicto con la democracia cristiana lo que él hizo o no hizo en ese tiempo lo hizo cumpliendo un rol un rol como profesional en fin entonces no me parece que ese hecho le dé un carácter especial a lo que ocurrió porque las personas tienen que responder por sus propios actos yo he dado ejemplos se lo decía hace unos días si una persona va a la plaza Italia y comete desmanes y resulta que es colocolino que responsabilidad tiene colocolo en eso las responsabilidades son personales cuando se cometen errores faltas o eventualmente delitos y no corresponde que cuando alguien se le indica perdona Monsera termino de inmediato cuando una persona se le dice mira responde por tal situación a mi me parece inaceptable que él diga miren vayan a preguntarle al partido tal porque yo en ese tiempo estaba ahí por favor eso vale para la democracia cristiana vale para todos los partidos por cierto aquí la responsabilidad es que ustedes tienen ahí en la tribuna a una persona que va a ratificar lo que yo digo las responsabilidades son personales pero a ver pregúntame más aún instituciones que son muy numerosas eventualmente claro eventualmente la Junae o alguna otra institución en ciertos periodos de lo que acaba de decir sus cargos directivos fueron nombramientos de por ejemplo de la democracia cristiana hay cargos públicos que obviamente son políticos por ejemplo los ministerios los ministros le estoy preguntando para que vayamos más atrás usted está de acuerdo que instituciones del estado como la Junae como el Sename incluso gendarmería sean cargos nombrados políticamente y por tanto nombrados según la lógica política que a un partido se le da una institución a otro partido se le da otra puede ser que en el gobierno siguiente ya cambie de partido usted está de acuerdo con esa lógica o Chile debiera ir eliminando que ciertas instituciones del estado tengan nombramientos políticos yo creo que es correcto que las instituciones sean dirigidas por personas que tengan una historia un currículum que pueda demostrar que tiene condiciones para ejercer el cargo si esa persona en un momento dado tiene una militancia determinada es un aspecto adicional que objetivamente en un gobierno en coalición como los que ustedes hacen referencia podía significar que determinadas instituciones se reiterara o se repitiera la participación de una persona que pertenecía a un partido político pero de ahí a proyectar eso y decir ese era un feudo de tal partido yo creo que eso no es así porque las personas que asumen responsabilidades en cada una de estas instituciones y así como hay malos ejemplos hay muy buenos ejemplos tienen que responder ellos por sus propios actos y los que han cometido errores o han metido las manos o han actuado en forma corrupta han sido denunciados están procesados muchos de ellos en consecuencia lo que yo hago simplemente es hacer una defensa de la historia de una institución ese es mi punto y por eso que he hecho la referencia que he hecho porque a mi me parece que si uno es distinto decir tal señor cometió tal cosa en tal parte y tiene que responder a permitir que esa persona se cubra por una institución que es un partido cualquiera sea esto vale para los partidos que hoy día están en el gobierno y vale para los partidos que estuvieron antes pero a ver cuando asumo un nuevo gobierno las responsabilidades son personales cuando asumo un nuevo gobierno de coalición yo he sido testigo se pone el listado de los partidos políticos y cuantos cargos tiene que tener el partido político y eso pasa desde los ministerios eso vale los ministerios pero escúchame esa es una práctica y eso es una práctica es una práctica que puede ser es una práctica habitual que finalmente déjeme terminar mi idea tú estás hablando de los ministros no asumen porque los ministros evidente que un cargo político lo nombra el presidente delante de todos los chilenos y sabemos si el ministro es Udi y era cupo Udi y ahora hay que equilibrar el ministerio con dos RN porque sacamos un RN etcétera eso lo sabemos pero hay una serie de otros cargos que a posteriori de una elección finalmente tienen que llenarse y esos cargos se llenan cada uno de los partidos políticos viene con su lista de candidatos para llenar una serie de cargos del estado cargos que en mi opinión personal debieran ser técnicos y que no debieran ser cuoteados políticamente pero tú tienes toda la razón y en ese cuoteo político pero tienes toda la razón hay instituciones escúchame lo único que yo te he dicho perdóname como la Junaev que ha tenido durante años de dirigencia democrática cristiana y la democracia cristiana así entonces sí pero te voy a decir una cosa le voy a terminar y al tiro le doy la palabra como la democracia cristiana ya la Junaev históricamente los últimos tres gobiernos o dos gobiernos en la concertación está la DC bueno al gobierno siguiente en la concertación se le siguió dando a la DC y así fue mira escúchame Montserrat te voy a decir una cosa el actual director de la Junaev es el mismo que había en el último gobierno de la presidenta Bachelet y con todo respeto entiendo que no tiene un vínculo con la democracia cristiana en consecuencia lo que tú generalizas tiene también algunos aspectos que es necesario considerar no todas las no todas las situaciones es como tú lo dices claro no si la excepción confirma la regla estoy de acuerdo escúchame estoy de acuerdo con el fondo de lo que tú dices a mí me parece que no es la militancia la persona la que tiene que ser objetada lo que tiene que ser objetada es su idoneidad para el cargo porque lo que nosotros tenemos que exigir es que sean personas idóneas ahora si resulta que adicionalmente la persona más idónea tiene una militancia determinada me parece que eso va a ocurrir hoy día y va a ocurrir mañana cualquiera sea la naturaleza del gobierno que tengamos entonces el punto que tú marcas me parece a mí que es correcto lo primero es que las personas tengan una formación una experiencia y ojalá los atributos éticos como para cumplir debidamente su cargo si alguno no lo cumple así existen instituciones en Chile para fiscalizar y muchos de aquellos que no lo han cumplido han sido procesados o al menos han sido se le ha llamado la atención por la contraloría cuantos son razones de tipo administrativa pero al menos le cabe la duda que muchos de los que han incurrido en posibles ilegalidades ni siquiera han sido investigados que hay casos por cierto que no han sido investigados que no han sido hondados que no han sido desnudados es probable es probable pero eso no tengo como saberlo yo a ciencia cierta porque estamos hablando de una preocupación de orden general y por eso es que cuando yo abordo el tema yo pido que se aborde con casos concretos que no se hagan afirmaciones que por ser generales afectan a mucha gente mucho más de la que se merece afectar y a mi me parece yo soy una persona que hoy día trabajo profesionalmente como ingeniero estoy dedicado a otras cosas no estoy en la política contingente salté a la tribuna solo por el tema de estas boletas truchas que pretendieron atribuirsele a la directiva que yo dirigí en esa época y creo que ya demostré que nosotros no teníamos por qué responder por eso pero como ha sido una forma o sea lo que ha ocurrido ha sido que esto está en una polémica en medio de una campaña presidencial yo he estado dispuesto a poner la cara en otros programas a los que me han invitado pero si me invitan permítanme como yo no estoy hoy día en una actividad política diaria cotidiana velar por lo que es la historia por lo que ha sido nuestra historia en la que hay cosas muy positiva obviamente y también hay aspectos negativos muchos de los cuales han sido juzgados y han constituido un costo político a personas y de paso hacia los propios partidos políticos pero que las personas se escuden en los partidos para justificar las cosas en las cuales tienen que asumir su responsabilidad personal me parece a mí que no es aceptable y ese ha sido el punto de discusión que hemos tenido en las últimas horas y le puedo reiterar y yo le ruego que lo importante es no mezclar las cosas porque la gente se pierde digamos aquí hay tres cosas en discusión de manera didáctica una cosa en discusión es la acusación a Sebastián Iglesias en su momento Sebastián Sitcher hoy día de que recibió este financiamiento que las pesqueras le dieron plata y que más encima su persona de confianza de aquella época que era la persona que hace 15 días había asumido ese cargo en esta nueva campaña pasó una boleta ahí Daniel Matamala muestra la boleta todo ¿cómo responden ellos? no siento diciendo ah este es un tema de la ADC de la ADC de la ADC por eso llegamos al financiamiento de la ADC como la ADC se financiaba ahí que no hay para qué mezclar las cosas una cosa no es tú para la otra pero es importante conversar de todo porque de repente uno siente que lo quieren pautear lo he entrevistado diciendo hoy hablemos de esto y no de esto se puede hablar de todo en su justa medida hablar de Sitchel hablar de la ADC todo y otra cosa distinta fue que usted agarró la conversación que teníamos con la Monse que tenía que ver con que hablábamos de que por mucho tiempo los partidos habían tomado como botina algunas reparticiones del Estado y empezamos a hablar de algunos casos y hablamos de la ADC porque estábamos hablando de este caso de la Junaed que había puesto la tercera en un reportaje y nos recordamos de otros casos usted salió a hacer una defensa cooperativa que eso no era y tuvimos el refilón que tuvimos defendiendo la ADC y nos vamos a quedar ahora con el caso de Sitchel para ir ahondando en los casos Juan Carlos ¿le parece o no? si a mi me parece yo creo que si usted me encuentra en ti DC me arresto si usted me encuentra en ti DC me arresto la conversa de verdad me inhabilito no no yo yo me alegro que tú digas que no me alegro o sea me preocupa la impresión que me he formado pero si tú la desmientes y dices que no yo feliz es que me 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 Juan Carlos no es contra la ADC es contra los partidos donde está incluida la ADC por supuesto y muy profundamente de que contaron por mucho tiempo algún aparato con lo que estamos hablando que quizá a veces poner a alguien competente todo pero bueno por años por años estar adueñándose una repartición pero bueno dejemos eso ya en el pasado usted tiene una opinión nosotros tenemos una distinta y podemos seguir conversando de Sebastián Iglesias ustedes mienten categóricamente para entrar en el tema coyuntural ustedes mienten categóricamente que la democracia cristiana sabía algo de este financiamiento Sebastián Sitche lo operó la ADC o lo pidió la ADC o la ADC le hizo este casi tablilla ¿no es cierto? porque en el fondo Sitche le dice una cuestión que es bien inverosible en sí hay que reconocerlo que él ni siquiera sabía que él le había donado digamos estando esa tablilla ahí en su propia campaña digamos ¿ustedes mienten categóricamente eso? pero ya lo he hecho lo he hecho por escrito porque en esa rendición que tuvo a la vista el periodista Daniel Matamala aparece un ítem que dice que no es una rendición es un papel de cuenta interna supongo dice Cervel esa plata que dice Cervel es la que le otorgaba en parte importante probablemente a menos que haya habido otras donaciones directas al candidato le aportaba la ADC porque las platas que la ADC en esa oportunidad le entregó a cada uno de los candidatos como aporte parcial de su campaña tenía que ser debidamente rendida al Cervel porque esas platas entraban primero al Cervel de parte de quien la donaba podía ser una persona un profesional un trabajador o una empresa en ese entonces hoy día ya no se permite y entonces esa plata tenía que ser rendida claramente como aporte de la ADC y los otros ítems que conformaban el financiamiento adicional de la campaña del candidato de este o de cualquier otro es una parte que tiene que rendir el candidato y resulta que cuando se dice que esto lo explique la ADC me parece a mí que se está eludiendo una responsabilidad personal porque respecto de ese ítem el partido no tiene cómo responder porque no tiene cómo haberla conocido porque era una cosa interna del funcionamiento de esa campaña en particular y que obviamente cuando se entregaba la rendición total no se acreditaba el origen de esas platas y en consecuencia el punto para mí es que la responsabilidad de esa parte de la rendición de esos recursos no le correspondía a la ADC punto para mí no se trata de volver a darle vuelta al tema una y otra vez no simplemente decir que cada uno tiene que responder de lo que le corresponde Juan Carlos una pregunta y en este tema particular creo que yo debía hacer la aclaración si porque convengamos que la institucionalidad en ese sentido ha ido mejorando justamente por todos estos casos de contubernia entre política y negocios en el año 2009 estaba permitido que las empresas como tal financiaran campañas políticas es decir en esos gastos que rindió el CERVEL y eso está dentro de la ley lo dejo claro en esos gastos que se rinden ante el CERVEL que no tengo el detalle porque no salía el detalle en el reportaje puede ser una probabilidad que haya habido una empresa que justamente financiara como después supimos que no sé Soquimich o ha financiado Soquimich en específico quizás ha financiado a partidos políticos algunas veces legal y otras veces con registro en el servicio electoral el año 2009 era un año donde ya había un fuerte lobby en relación a la ley de pesca eran años en que se permitía el financiamiento de las empresas a las campañas políticas y vuelvo a la pregunta del comienzo de esta entrevista y le pregunto dentro de la legalidad de lo permitido por la ley la democracia cristiana o las candidaturas de la democracia cristiana fueron financiadas en algunas ocasiones en algunos candidatos en algunos momentos por empresas pesqueras bueno yo creo que hemos conocido al menos de una pero yo no puedo saber qué pasó con los recursos que cada una de las candidaturas recibieron yo respondo y ese es el punto que yo quería aclarar aquí el punto central es que en los recursos que la democracia cristiana en esa campaña aportó a sus candidatos tenían como origen los fondos que personas o empresas habían donado a través del CERVEL debo decirte que hay empresas que cuando hacían una donación exigían que fuera 100% reservado y eso se los garantizaba la ley porque ellos hacían un reporte reservado no sé el CERVEL no podía determinar o dar a conocer el origen pero había empresas que sí daban a conocer el origen abiertamente no les importaba decir si efectivamente yo estoy aportando acá en este fin en consecuencia en ese sistema había la posibilidad de que efectivamente un candidato recibiera de cualquier empresa un aporte que quedaba consignado en el CERVEL yo vuelvo a repetir porque este ha sido un tema que a mí me parece fundamental aclararlo el punto que surgió como discusión es porque se trataba de un aporte de pesqueras que no fueron entregadas al CERVEL sino que tenían como respaldo boletas entregadas por personas que permitieron entregárselas directamente al comando lo que pasa que también lo grave de esto es lo que permitía la ilegalidad y en eso tenemos que ser súper honestos como país imagínense que en el año 2009 las empresas podían donar anónimamente es una donación reservada que obviamente el partido terminaba sabiéndola porque no creo que era el fondo reservada públicamente no estaba publicada en el CERVEL las empresas podían donar de manera reservada financiamiento a las campañas políticas en momentos además correcto eventualmente el partido podía saber también eventualmente entonces usted como presidente del partido y yo lo estoy preguntando porque usted me acaba de decir que como partido le daban plata a cada uno de los candidatos y esas platas están debidamente rendidas en el CERVEL algunas de esas platas que le dieron legalmente a los candidatos y que en ese momento finalmente estaban dentro de la legalidad algunos de esos fondos provenían de pesqueras o no porque usted me está diciendo que además los directivos del partido lo saben finalmente lo que no es una publicación en el servicio electoral en una página accesible a todo el mundo no escúchame 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 una cosa a mí me parece que yo he dado el criterio que es de general es general yo me imagino que es probable que haya habido financiamiento de empresas pero no de todas nosotros conocíamos el origen y la verdad es que esto tenía un sentido en la legislación porque tú dices correctamente una legislación que permitía algo que podía ser inadecuado por cierto el fundamento de la legislación de esa época era que el financiamiento del ejercicio democrático en el país debía ser una responsabilidad colectiva y que en consecuencia el financiamiento de las campañas tenía que ser accesible para todos no solamente para aquellos que tenían un vínculo de privilegio con determinada empresa más aún porque es obvio que en nuestro país la mayor parte del mundo empresarial tiene una sensibilidad muy próxima y cercana a la derecha política y en consecuencia lo que se buscaba era evitar que hubiera un aporte que excesivamente favoreciera un sector de la política chilena y otros se vieran al margen de poder competir en recursos en esas campañas ese era el fundamento puede ser un fundamento que puede ser hoy día discutible pero ese es el fundamento que había detrás de esa ley al menos uno de los fundamentos más importantes Juan Carlos ahora eso cambió hoy día eso ya no existe y si tú me dices que si yo creo que eso es bueno sí yo creo que es bueno que no exista Juan Carlos constatando el hecho y me parece a mí que hoy día el financiamiento público es una garantía para todos Juan Carlos constatando el hecho ya de que usted no tiene nada que ver con la plata que se consiguió Sebastián Cichel en esa época con las pesqueras ¿quién financiaba la ADC entre el 2008 y el 2010? ¿cómo se financiaba el partido? el partido se financiaba con aportes de sus militantes y aportes de campaña canalizados a través del CERVEL ya de no de empresas perdón podían ser de empresas podían pero era legal si en ese momento la legislación permitía que eso ocurriera y entonces por eso le pregunto ¿quiénes financiaban? porque había empresas no, todo bueno hay empresas que le colocaban plata a todo el mundo otras que le colocaban más a sus amigos a la gente más cercana en realidad ese es un terreno que precisamente provocó toda esta discusión posterior y todos los problemas que hemos vivido ¿y quién eran los amigos de la ADC? pero esa era la realidad ¿y quién eran los amigos de la ADC que le ponían para saber quiénes le ponían plata a la ADC? mira no eran muchos pero sí había muchas empresas que le hicieron aporte a la ADC por supuesto pero así como a través de un vínculo estrecho muy pocas ¿pero de qué industrias eran? ¿de la industria de la pesca de la fruta del yodo de la minería? mira no yo creo que no estoy en condiciones de precisártelo en detalle pero yo creo que pueden haber habido orígenes de aportes en todos los sectores de la economía era un aporte para que la gente entienda le pregunto si pero escucha me estamos hablando de 2008-2010 si por supuesto si yo no estoy iludiendo la respuesta estoy diciéndote que había recursos que tenían su origen probablemente en distintos sectores de la economía no solamente en un sector en particular ya pero ahora la mayor parte del financiamiento el financiamiento del partido como tal históricamente ha sido básicamente con aporte de sus militantes ya pero ¿qué empresa financiaron la ADC entre 2008 que manejan los partidos? ¿qué empresa qué industrias qué mundo financiaron la ADC entre 2008-2010? eso es lo que le está pidiendo transparentar el otro lado no del 2008 escúchame mejor que lo diga usted que lo diga Santa Cruz no lo voy a tomar no si mira yo te digo una cosa yo creo que ese punto no es el que estamos abordando aquí estamos hablando de platas de campaña porque el financiamiento habitual de un partido querido Juan Carlos querido Juan Carlos discúlpeme porque yo tengo que hacer la mira periodística es relevante porque esta ley de pesca completamente corrupta por donde se le mire ¿no es cierto? tres grandes bloques de senadores votaron por esta ley RN, UDI y DC entonces ¿alguno DC? no, no alguno solamente perdón solamente Jimena Rincón votó en contra una y Eduardo Frey y debo decir no votó y los otros cinco o seis senadores votaron todos todos DC más Fulvio Rossi que fue el único que votó que seguramente fue investigado por acá por el fiscal pero esa harina de otro costal pero escúchame una cosa dime una cosa esa investigación se hizo ya ¿no? yo le pregunto por el financiamiento ¿no? no, no yo estoy preguntando como el presidente Villara ¿cerrado? ¿caso cerrado? ¿investigación cerrada? no, no, no no quiero decir eso lo que quiero decir es que las personas que hayan debido responder por recursos provenientes de sector pesquero y su participación en las votaciones ya fueron denunciados fueron juzgados pero algunos casos fueron no investigados siganme el hilo de la conversación como periodistas tenemos un caso de una denuncia la denuncia es por plata pesquera al candidato Sichel el candidato Sichel dice que no tenía nada los que lo defienden dicen que tenía 30 años cómo iba a tener vínculos pero a los 30 años él había sido como DC y como Iglesias digamos no como Sichel jefe de gabinete del ministro de economía Hugo Lavados ¿no es cierto? tenía vínculos tenía redes tenía todo porque estaba en el ministerio de economía ¿no? de ahí en la subsecretaría de pesca por eso después salen a decidir que la DC era la que tenía el vínculo con las pesqueras ustedes denuncian que ustedes le hayan conseguido ese financiamiento a Sichel que es personal yo le pregunto a usted ¿y cómo se financiaba la DC? y después le digo porque el 2012 cuando había que votar ¿quieren votar a favor de esta ley de pesca? RN UDI los senadores y los senadores de DC entonces mi pregunta es pertinente periodísticamente sí pero escucha una cosa Julio César no por ser antidesedio tú estás diciendo pero dame la posibilidad de responderte sí sí en platas de campaña había aporte de empresas legal en esa época en el financiamiento de la DC habitual no había financiamiento de ninguna empresa no digo que sea ilegal porque funcionamiento habitual estamos hablando del financiamiento de campañas por favor te pido que lo precises sí lo precisa usted muy bien en financiamiento de campañas bueno pero es que no sé tú quieres que yo te responda estoy respondiendo estamos hablando de financiamiento de campañas tú dices el financiamiento de la DC la DC no yo le pregunté ¿quién financió la DC en esa época? ¿quién financiaba? porque ¿qué es la financiación? ¿quién la financiaba? no ilegalmente ¿quién la financiaba? en esa época 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 sí pero estamos hablando perdón es que Julio perdón así como tú quieres precisar yo también te preciso me estás preguntando sobre el financiamiento de campañas o el financiamiento de la DC no el financiamiento de la DC y de las campañas ¿cómo se financiaba la DC? ¿de dónde llegaban las luquitas? no 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 el financiamiento de campañas solo puede referirse a campañas no se puede utilizar en otra cosa de acuerdo a la ley por eso es que en esa época había campañas el financiamiento de campañas era a través el financiamiento de campañas era a través de distintos aportes de personas de instituciones de empresas en el servicio electoral esa era ya te estoy respondiendo a la pregunta bueno y es que lo que pasa es que también para hacer un poco de educación financiamiento habitual de educación cívica también en ese momento no teníamos una ley de financiamiento en los partidos políticos público hoy día ley de financiamiento público lo que hay que consignar en ese sentido Juan Carlos es que así como se permitía la ley y es lo que uno se pregunta una y otra vez cómo era posible la ley permitía que empresas como empresas financiaran campañas políticas no había financiamiento público ni un sistema de financiamiento de los partidos políticos entonces ¿qué pasa? claro los partidos políticos podían financiarse con lo que aportaban los militantes pero también como partido político para que hagamos la diferencia había opacidad respecto al financiamiento porque no había una ley de financiamiento público eso implicaba que muchas veces los partidos políticos para funcionar recibían aportes de empresas y eso quizás Emiliano Arias fiscal podríamos decir suspendido es el cargo fiscal suspendido nos puede aclarar bien porque yo creo que aquí hay que ser súper claros entre y que conozcamos que como chilenos tuvimos unas leyes que son amarradas desde la dictadura yo creo donde finalmente las leyes permitían una coaptación del mundo de la empresa del mundo de los justamente intereses económicos de la política y que de a poco eso se ha ido modificando y todavía queda mucho por hacer pero en cuanto al financiamiento de los partidos políticos también las empresas podían financiarlo porque no estaba regido si precisamente la característica anterior y que yo creo posibilitó precisamente estos financiamientos ilegales era la opacidad de la legislación o sea una legislación muy antigua una legislación que no favorecía la transparencia ahora bien si de las cosas buenas que salen de esto haberse acreditado este financiamiento transversal ilegal de la política financiamiento a través de los delitos de la política así dejémonos de eufemismo se cometían delitos tributarios para financiar campañas electorales precisamente ese fenómeno que era transversal que lo pudimos ver en todos los partidos políticos de derecha a izquierda los partidos tradicionales de aquella época del binomio por así decirlo porque fue antes que nacieran estos partidos políticos eso produjo en definitiva acuérdense la comisión Angel y la comisión Angel produjo bastante transparencia a lo que son hoy día las campañas políticas y a transparentar los fondos así que ha salido algo bueno de aquello además de las investigaciones realizadas claro que yo creo que eso es importante también porque acá lo que no estamos y en ese sentido Juan Carlos claro tú defiendes lo que era legal pero me imagino que hoy día lo legal no te parece lo correcto que es que las empresas puedan aportar de manera reservada por ejemplo para una campaña política y es por eso que la pregunta que nosotros hemos hecho es dentro de la legalidad pero la pregunta también de fondo es cómo ese sistema permitió bueno claramente permitió porque Orpi está sentenciado ya ¿no? pero cómo ese sistema permitió que los intereses económicos se metieran a escribir las leyes si finalmente eso fue lo que pasó bueno bueno pero cuál es la pregunta porque yo comparto lo que dice Emiliano Emiliano ha marcado un punto que me parece a mí que es el central efectivamente la falta de una legislación adecuada durante parte de la historia política de nuestro país permitió que se produjeran una serie de situaciones muchas de las cuales como él las califica estaban en el límite de lo delictual o fueron calificados como delito y eso cambió sustancialmente con el financiamiento público de la actividad política que hoy día es la legislación que existe y eso me parece a mí que fue aprobado por todos los partidos políticos y sobre todo por aquellos que no tenían un vínculo de alguna forma de privilegio con sectores empresariales y la votación yo no la recuerdo en detalle entiendo que fue bastante transversal y ha permitido que hoy día exista una legislación que si bien puede ser corregida el día de mañana en algunos aspectos es bastante distinta y que yo creo que permite que se termine la opacidad que sea mucho más transparente y eso creo que es un paso trascendental sin duda en lo que es el manejo de campañas políticas de Chile bueno tenemos que cerrar este bloque le agradecemos su tiempo Juan Carlos muchas gracias por conversar con nosotros